Alcalá tuvo la primera universidad planificada del mundo. La ciudad de Alcalá vio nacer a Cervantes. Alcalá, esa Kivitas Dei, la ciudad de Dios, fue exportado su contexto a América. Es, por tanto, una ciudad prototipo e ideal en el Renacimiento. Hasta el extremo que, gracias a su universidad, se la conoce en todo el mundo, y además, y con idea general, en todo el mundo, lo repito, porque Alcalá y la universidad forman un todo cultural. Huellas de nuestro tiempo presenta hoy el tema La Universidad de Alcalá de Henares. La Complutti Urbis Universitas fue fundada por Cisneros en el año 1499. Fue un referente cultural y, además, una gran aportación cultural de Cisneros. Referente cultural junto a la Biblia políglota complutense. La Universidad de Alcalá de Henares bebió en el clasicismo de Salamanca y de París, pero también asumió, aceptó, las innovaciones de la Universidad de Bolonia y del Colegio Trilingüe de Lobaina. Universidad de Alcalá, es decir, cultura. Universidad de Alcalá, es decir, humanismo. Universidad de Alcalá, es decir, renacimiento. Con este punto de referencia, la universidad en el Renacimiento sirvió de modelo cultural en España y en todo el mundo. Podríamos decir con toda seguridad que fue la universidad, tipo de esta época renacentista. Cisneros fue el protagonista y, además, lo adaptó no solamente a su mundo, sino también se adelantó a esa reforma que existía de las órdenes religiosas en todo el mundo y, fundamentalmente, en Europa. Hoy, huella de nuestro tiempo, va a exponer y a tratar el tema de la Universidad de Alcalá de Henares. Tenemos en el estudio, de nuevo, a doña Carmen Valdizán Valledor, que ya, en programas anteriores, nos había hablado de la Universidad de Salamanca, que se están cumpliendo los 800 años de su fundación. Doña Carmen Valdizán Valledor es doctora en medicina, ha sido jefe de sección de la rehabilitación en el Hospital Parapléjicos de Toledo, profesora universitaria, no solamente en la Universidad Complutense de Madrid, también en la Universidad de Castilla-La Mancha, y, no quiero olvidar, profesora en la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Jubilada es una persona inquieta. Ha hecho varios programas de investigación sobre la participación de la mujer en el mundo científico y cultural, y ella está introducida en ese medio cultural, científico, por ese motivo la tenemos en el estudio, a la que, como siempre, le agradezco de nuevo que, en tan corto espacio de tiempo, después de hablar de la Universidad de Salamanca, hoy vayamos a hablar de la Universidad de Alcalá. Así que, Carmen, muchas gracias por venir de nuevo al programa y que continúes investigando, porque hoy la mujer necesita de una investigación limpia, como tú estás haciendo en tus trabajos. Así que muchas gracias por haber venido al programa. Muchas gracias a vosotros por invitarme de nuevo al programa. Sabéis que para mí es un honor y un lujo el poder estar aquí y transmitir aquellas cosas que pueden ser interesantes para la cultura de todos, independientemente de que en algún momento haya podido hablar de mujeres científicas, en otro momento de medicina, y ahora le toco el turno a la universidad. Yo estoy encantada y, además, te agradezco mucho todo el currículum que has dicho y el acogerme aquí, todos ustedes, con tanto cariño. Y nosotros también estamos felices y con ese cariño vamos a tratar el programa. El programa. El tema tiene mucha enjundia, tiene mucho contenido, pero tiene algo importantísimo, que está todo el programa, Cineros, la Biblia Políglota, Alcalá, todo unido a Toledo. Cuando hablamos de Alcalá de Henares, de la Biblia Políglota, por ejemplo, por poner el modelo de cultura de aquella época, tenemos que hacer referencia a Cineros. Es vital situar al personaje. Es un personaje único en la historia. Sí, sin duda. Es imposible separar la Universidad de Alcalá de Henares, el Renacimiento Español, la historia de España y de Toledo y la Biblia Políglota Complutense de la figura del Cardenal Cisneros, que fue su promotor. Aunque el año pasado fue el año del Cardenal Cisneros, que fue el centenario de su muerte, y en todos los sitios por donde él pasó, donde tuvo relación con el mundo de la cultura, de la política y de la religión en aquella época, pues se le han hecho diferentes homenajes. Pero yo creo que cualquier momento es bueno para hablar del Cardenal Cisneros y de su obra. Es un poco, bueno, no complicado, pero sí de alguna manera hay que estructurar el programa, hablando primero del Cardenal Cisneros, de su personalidad, de cómo hizo la Universidad de Alcalá de Henares, por qué la hizo y lo que fue la universidad, y cómo evolucionó posteriormente, pues a partir del año 1800, y cómo después se ha recuperado, o sea, la evolución que ha tenido la universidad y de su creación. Y luego hablaremos también, como no, de la Biblia Políglota Complutense. Empezamos con el Cardenal Cisneros. Cisneros como persona, como gran personaje. Le podemos tratar desde muchos puntos de vista. A nosotros nos interesa hoy más, fundamentalmente, como religioso, cultural, como impulsor de la cultura. Tuvo una visión de la vida universitaria que no ha tenido otro personaje. Pero todo esto, él lo vivió... Hacemos una breve biografía de él. Fue uno de los grandes personajes de la historia de España, no cabe ninguna duda. Le llaman también el príncipe del Renacimiento. Fue un hombre del Renacimiento. Fue una persona que estuvo entre la Edad Media y la Edad Moderna, y tuvo cargos de muchísima responsabilidad en la historia de España. Él nació en 1436, en Torrelaguna, y era hijo de hidalgos pobres. Estudió en Roa, posteriormente estudió en Alcalá de Henares, donde había, como decíamos el otro día, un estudio, un general, que siempre ha sido previo a las universidades. Sí, sí. Y después fue a estudiar al Colegio de San Bartolomé, Salamanca, que también hacíamos referencia el día que hablé de Salamanca. Él en Salamanca estudió gramática y estudió también la Biblia. Posteriormente fue a Roma, donde se ordenó sacerdote. Después pasó a Uceda. Ahí tuvo problemas con el cardenal, con el arzobispo Carrillo, y se trasladó, que le encarceló. También estuvo en Sigüenza, y luego él tuvo una, pues como una, no sé cómo lo calificaría, como una iluminación, como estudiarse a sí mismo en su interior, y se fue a Salceda, al convento de Salceda, en la Alcarria, y se fue a la Orden Franciscana. Él se llamaba Gonzalo, Gonzalo Jiménez de Cisneros. Y tanto se identificó con los franciscanos que se cambió el nombre por Francisco. Entonces, ahí hubo una coyuntura, y es que la reina Isabel necesitaba un consejero y necesitaba un confesor, ya que el que tenía anteriormente, que fue Fray Hernando de Talavera, pues se quedó en Granada, y la reina buscaba una persona que fuera austera, que le gustara el mundo interior y el servicio a los demás. Entonces, conoció, la presentaron al cardenal Cisneros, el arzobispo de Toledo, el arzobispo Mendoza. Ella, cuando conoció al cardenal Cisneros, pues ya le hablaría de que quería que fuera su confesor y su consejero, y entonces el cardenal Cisneros pasó a ser consejero y confesor de la reina. Entonces, el cardenal Cisneros era una persona religiosa, era profundamente religioso, pero también estuvo al servicio de la corona, al servicio de España en el bien de los demás. Como todos sabemos, fue regente en dos ocasiones, y bueno, podemos clasificar su personalidad en tres facetas. Como religioso, como un gran religioso, porque reformó las órdenes religiosas, la primera, la de los franciscanos, como un gran estadista, demostró ser un gran estadista, y un mecenas de la cultura. Y en este, hoy vamos a tratar preferentemente su mecenazgo, como mecenas de la cultura. Él le preocupaba mucho en la cultura, entonces él creía, creyó, que el progreso de los pueblos o el final, estaba en la educación y en la cultura. Entonces, él quería, conocía, hubo una época de su vida, él vivió 81 años, para aquella época era una vida muy longeva, y la verdad es que dio mucho de su vida en favor de los demás a lo largo de esos años. En los primeros años de su vida, perdón, entre el retiro que tuvo, su cambio de su personalidad, pues pasó, no digamos que en el anonimato, pero no era una persona que se le conociera. Entonces, pero él fue cogiendo una gran experiencia, pues de de todas las intrigas que había vivido, cuando estuvo en Roma, de tanta gente como había conocido, del problema que había tenido con el cardenal, con el arzobispo Carrillo, y todo eso le sirvió mucho para su vida posterior. También, que duda cabe, la experiencia que tuvo las dos veces que estuvo reinando, porque, pues, como regente, como regente, con actividad, con actividad, Exactamente, entonces aprendió mucho. Fue una época difícil dentro de la historia de España, y bueno, pues eso empezó a transmitirse, o empezó a plasmarse, cuando ya el cardenal era un poco más mayor, a partir de los 60 años. Él, dicen los historiadores, dos historiadores, que tenía dos sueños. Yo pienso que debía tener muchos sueños, un hombre tan bondadoso y tan inteligente, y con esa vida tan rica en experiencias. Pero dicen que tuvo dos sueños, uno fue la universidad, crear la universidad, y otro fue la Biblia, la Biblia políglota complutense. Estas dos entidades no hubieran existido si no hubiera existido el cardenal Cisneros, y si el cardenal Cisneros no hubiera sido como era, de interesarse por, bueno, pues por la cultura y por los demás. Entonces, ya llegamos a, bueno, pues a la creación de la universidad. Como ese primer sueño de fundación de la universidad, él venía desde Salamanca ya, desde sus estudios, concibiendo la idea de fundar algo que diera realce a la cultura de la época, pero también apoyado por los reyes católicos. Podemos decir, Carmen, que es una referencia cultural la época de los reyes católicos para España, me refiero. Sin ninguna duda. Para España y para todo el mundo. Pero fundamentalmente para España. yo creo recordar que escucharte a ti cuando comentábamos sobre la constitución de las universidades en España, como los reyes católicos iban destacando universidades fundadas en su época, Zaragoza, Sevilla, Valladolid, había acompañado a la fundación de Salamanca, decías el día anterior. Es decir, hay un ámbito cultural, social y político tan propicio que no es de extrañar y que arrastrar a cisneros. La reina Isabel la Católica fue una mujer adelantada absolutamente a su tiempo, una mujer interesada por la cultura, muy estudiosa, y que, si se acuerdan, el día que hablaba de Salamanca ella estableció que todo el mundo pudiera estudiar en Salamanca, no solamente los nobles, y que tuvieran diez años de estudios y que la gente que se formaba en la Universidad de Salamanca pudiera formar parte del reino, del gobierno del reino. Pero antes de entrar de lleno con la universidad me gustaría dos cosas que para mí fueron muy importantes que hizo el cardenal cisneros. En aquella época, me imagino que lo haría cuando estaba de regente, en aquella época la gente no tenían apellidos, tenían, o bien se les conocía con la profesión que tuvieran o del pueblo de donde procedían, no tenían apellidos. Entonces, cuando había un pleito, digamos, de lo que fuera, era muy complicado porque no se podía reunir a la familia, digamos. Entonces, él dio la ley de que todos tuvieran el apellido del padre y ese apellido fuera ya para toda la familia. En realidad, hizo el primer carnet de identidad o la primera persona y la primera vez que se generó un apellido para todos. Y Carmen, no habíamos oído el DNI nunca ahí como punto de referencia de inicio. Como punto de referencia. Y otra cosa también muy importante que él hizo para los frailes y para las personas, pero empezó con los frailes, él pensó que cuando los frailes terminaran su vida activa, que ya fueran mayores y no pudieran trabajar, pues se quedaban sin sueldo y de qué iban a vivir. Entonces, él estableció también una paga para los frailes y a mí me parece a nivel social algo magnífico porque sigue en vigencia hoy día. O sea, fue como el primer paso para establecer una pensión para que las personas mayores pudieran tener una vida. Pues, si te parece, con esta introducción tan maravillosa, ¿por qué funda en la Universidad de Alcalá de Henares la Complutum? Bueno, primero vamos a... hablamos un poco de Alcalá y por qué la fundó en Alcalá. Eso es. ¿Por qué eligió Alcalá? Bueno, Alcalá está, como sabéis, está situado, pertenece a la Comunidad de Madrid, ante la provincia de Madrid y está situado a unos 40 kilómetros de Madrid. Fue creada en el siglo I después de Jesucristo por los romanos que la llamaban Complutum. Complutum quiere decir confluencia de dos ríos. Después, en la invasión, bueno, cuando los árabes la llamaron Alcalá. Alcalá. Luego, cuando en la Edad Media convivieron, igual que en Toledo, tres culturas en Alcalá. Exactamente igual que en Toledo. Alcalá era una ciudad que pertenecía al archidiócesis de Toledo y era donde iban los obispos, los arzobispos, cuando tenían una reunión, iban a Alcalá. Y también de veraneo. Y también iban de veraneo a Alcalá, de vacaciones iban a Alcalá. Entonces, Cisneros pensó que era el lugar ideal para hacer una universidad. Y bueno, pues allí planteó el hacer una universidad. Aparte que ya estaba desde Sancho IV un estudio en general, un estudio en general que era el inicio de todas las universidades españolas, como ya hemos dicho. Entonces, él pidió al Papa Alejandro VI la bula que era imprescindible para hacer una universidad y el Papa le dio varias bulas. Y fue la tercera universidad española, la primera fue la de Salamanca, como dijimos, la segunda la de Valladolid y la tercera la de Alcalá. La de Valladolid fue en el año 1241 y la de Alcalá en 1499. Él, antes de que el Papa Alejandro VI le otorgara las bulas, él ya había previsto el comprar terrenos para hacer lo que él llamaba Civitas Dei, la ciudad de Dios, la ciudad de la cultura, una ciudad universitaria. Cuando ya el Papa le dio las bulas, él ya tenía pensado todo lo que iba a hacer y como tenía posibilidades económicas, pues empezó su obra. Fue tan importante la Universidad de Alcalá que allí estuvo Francisco I, rey de Francia, estuvo unos días prisionero y cuando vio la obra tan inmensa del Cardenal Cisneros allí, pues dijo ese sería un plano de la Civitas Dei, lo que él quiso hacer y lo hizo. Y como tú muy bien has comentado, eso es la ciudad universitaria. Como tú muy bien has comentado, pues luego sirvió de ejemplo, fue la primera ciudad universitaria que se hizo en Europa, en el mundo, y luego sirvió de ejemplo para otras ciudades y otros países, para otras ciudades universitarias. Vuelvo al rey Francisco I, que dijo que un solo fraile había logrado hacer en Alcalá lo que en Francia no había hecho una generación de reyes. Bueno, creo que ahí lo define todo. No se cedió. Que eso lo define todo. Lo dijo adecuadamente y oportunamente. Y oportunamente. Un solo fraile hizo mucho más que toda una generación de reyes en Francia. Toda una dinastía en Francia. No, no, ensalzó la figura de Cisneros y la obra de Cisneros. Y la obra de Cisneros. Entonces, se llama Universidad Cisneriana porque la hizo Cisneros y Complutense porque es el gentilicio de Alcalá de Henares derivado del nombre Complutum. Complutum. Del nombre de los romanos. Ese es el, bueno, pues, el logo que han puesto. El logo es moderno de la Universidad que luego hablarás. Pero bueno, se puede analizar, ahí lo tenemos. El escudo de armas del Cardenal Cisneros. El capelo cardenalicio, la cruz, los cisnes y dos cisnes. Los cisnes blancos. El primer colegio mayor que hizo fue el colegio de San Ildefonso. No sé si ya han puesto, bueno, el colegio de San Ildefonso. Que fue, eso es, la fachada que en este momento él puso la primera piedra en el año 1501 y dijo que él haría con barro todo lo que los demás habían hecho con mármol. Y fue, bueno, la fachada la hizo Gildón Tañón y está cargada de un simbolismo religioso muy importante. Tiene incluso hasta los cordones de los franciscanos. Este es un detalle de la fachada. Se hizo en muy poco tiempo y nos explicamos por qué se hizo en tan poco tiempo. Porque el cardenal cuando hizo el colegio mayor tenía ya 60 años y él quería que las cosas fueran muy deprisa. Pero, Carmen, hay algo muy bonito que tú me comentabas. Es un colegio-universidad. Eso es una originalidad, ¿no? Bueno, el colegio-universidad ya lo hubo en Salamanca. Los colegios no eran donde vivían los alumnos. Eran las facultades de hoy. Las facultades universitarias que se llamaban colegios. Él hizo este colegio mayor. Fue Gildón Tañón el arquitecto y tiene varios patios. Este patio es el de Santo Tomás de Villanueva que fue el primer alumno que hizo la carrera, que terminó la carrera en la Universidad de Alcalá. Tiene un pozo muy bonito ahí en el centro que tiene en el brocal del pozo están los dos cisnes si se ven ahí los dos cisnes del escudo de armas del Cardenal Cisneros. Después hizo varios colegios menores y algo muy importante es que bueno, hay también un patio ese es otro detalle de la fachada. Es el escudo del Cardenal Cisneros. hizo hizo algo muy importante y es que a la universidad al colegio mayor que fue el primero también iban los pobres. Él hizo becas para que la gente pobre pudiera estudiar. Realmente siguió lo que había planificado la reina Isabel la Católica lo que habían hecho los reyes católicos en el aspecto cultural como tú comentabas al principio lo siguió el Cardenal Cisneros. Entonces había la gente pobre tuvo la opción de poder ir a estudiar a la universidad y había una beca que se les concedía y había una hospedería donde ellos vivían gratuitamente. Además de este colegio mayor de San Ildefonso que fue una bueno, fue maravilloso en su época ya lo hemos visto y en el interior es absolutamente espectacular muy bonito tiene incluso algunos detalles de bueno, ahí está la fachada con la que le hemos visto también antes. Carmen, si te parece llegamos al final de a la mitad del programa y continuaremos después iniciamos con el colegio San Ildefonso porque es el colegio que dio origen a la universidad y que sigue existiendo el edificio. Hacemos un descanso y amigos también a ustedes les permitimos que hagan el descanso y estamos en el programa Huella de nuestro tiempo. Continuamos en el programa Huella de nuestro tiempo que estamos exponiendo todo el desarrollo fundación contenido de la Universidad de Alcalá de Henares que en el año 1499 concretamente el 13 de abril el Cardenal Cisneros fundó la universidad. Tenemos en el programa doña Carmen Valdizán Valledor que nos está exponiendo todos los acontecimientos que iniciaron la fundación de la universidad y en esta segunda parte nos va a hablar además del contenido de todo ese desarrollo histórico que tuvo la universidad hasta la época actual. Nos habíamos quedado en el colegio de San Ildefonso como base fundamento de la universidad. ¿Qué materias, qué asignaturas, qué estudios? porque allí iban todos los clérigos a formarse. Tenían una idea para mí, Carmen, que tú también eres partícipe de esta idea porque me la has transmitido a mí, que los sacerdotes tuvieran un gran periodo de formación porque tienen que enseñar. Exactamente. Es decir, que iban a Alcalá a aprender, a formarse. Podemos decir que es el primer gran seminario. Sin duda, sin duda. Bien. Él hizo, bueno, hizo muy poquito, muy breve, voy a decir, que no solo que este fue el primer colegio mayor, pero luego hizo varios colegios menores, que lo voy a leer porque es mucho más rápido y además así no hay ningún temor a equivocarse. Hizo el colegio de San Pedro y San Pablo, único vinculado a una orden religiosa, la franciscana, que él era fundador. El colegio de la Madre de Dios, conocido como el colegio de los teólogos para estudiar teología, aunque también se destacaron en él los estudios de medicina. El colegio de Santa Catalina, conocido como el de los artistas, bachilleros en arte, donde se estudiaba la física de Aristóteles. El colegio de Santa Balbina, conocido como el de los lógicos, porque cruzaban la lógica y otras filosofías. Y los colegios de San Eugenio y San Isidoro, que era el de los gramáticos, que luego se fundieron en uno solo llamado de San Ambrosio. Estos fueron los colegios que él hizo, pero él hizo la Universidad de Alcalá de Henares, preferentemente, como muy bien has dicho, para estudiar el humanismo cristiano y la teología. fue una universidad fundamentalmente teológica. Él tuvo tres objetivos. El primero, religioso, para que los religiosos, los sacerdotes, fueran a formarse allí y fueran a adquirir un grado de cultura que luego deberían transmitir al resto de los ciudadanos. Tuvo también una idea política en relación con lo que la reina católica había empezado para formar cualificados letrados y obispos para las estructuras del gobierno. Y tuvo un tercer objetivo, una tercera finalidad cultural, la adecuación de la teología a los principios de la antigüedad clásica. Él se preocupó desde el principio en estudiar la Biblia y en recabar todos los textos que había en todo el mundo en las diferentes lenguas que componían la Biblia. Es decir, un gran investigador. Exacto. Y él ya estaba investigador de la Biblia. De la Biblia. Él ya estaba reuniendo documentación para lo que fue su gran sueño, la Biblia políglota complutense. El segundo gran sueño. El segundo gran sueño. Que le dejamos ahí aparcado, pero no olvidado. Pero no olvidado, exactamente. Entonces, él también llamaba a expertos del mundo entero para que, bueno, pues para que tradujeran esos textos, para que expusieran sus teorías. Y él lo que quería fundamentalmente era, pues, la cultura, la cultura del pueblo y regenerar, en cierto modo, pues, el espíritu religioso que se había ido perdiendo. Hay una figura en el humanismo de aquella época, en el Renacimiento, pues muy, que fue muy importante en Europa y que fue apoyada aquí en España por Carlos I y tuvo, pues, muchos seguidores, que fue Erasmo de Rotterdam. Entonces, el cardenal Cisner, muchos libros de Erasmo de Rotterdam se tradujeron en España. Entonces, el cardenal Cisner tenía conocimiento de esto y le invitó a que diera clases en la Universidad de Alcalá. Y él contestó en non placet Hispania. Quiere decir que no le gustaba España y no vino y ya está. Entonces, el cardenal... Era mucho Erasmo de Rotterdam pero era un anti España. Pues sí, por lo menos ahí lo demostró. Y la cultura no es anti nada. La cultura debe unir a las personas. Es universal, además. Y debe unir a las personas. Y esa era la idea que tenía el cardenal Cisneros y la que quería hacer con sus religiosos. Hubo un momento en que fue... Pues, aparte de que Alcalá de Henares, la ciudad, ha sido nombrada Patrimonio de la Humanidad gracias a la universidad y gracias a que allí nació Cervantes, que está el Museo y la Casa de Cervantes, pero la Universidad de Alcalá fue patrimonio universal y fue un foco de gran esplendor durante el Renacimiento. Carmen, antes había citado cuando has enumerado los colegios menores que recordamos que nos decías cuando expusiste el tema de Salamanca que los menores son los que daban el título de bachiller. Sí, en Salamanca, pero aquí no, porque uno estaba para teología. Es decir, las artes, las humanidades, la teología que se daba en esos colegios, pero menores no porque concedieran el bachiller solo, sino también los estudios superiores. Es que quiero que aclare esta idea. Hay que considerar que estamos hablando del año 1499, 1508, que fue cuando empezó el Colegio San Ildefonso, mientras que en Salamanca llevaban más de 200 años. Pero fundamentalmente fueron las carreras llamadas de humanidades, de artes y de teología. Pero él no olvidó medicina. No, no olvidó medicina. ¿Y por qué? Carmen no olvidó medicina. Estamos en el Renacimiento ya. Sí. Tú eres doctora en medicina. Bueno, porque yo creo que también se mira por el bienestar de las personas, por curar la enfermedad, curar el dolor o mejorar el dolor. Entonces, los médicos han existido desde que existe el hombre. No con ese título, pero el curar el dolor, el dar calidad de vida, el mejorar la salud de las personas ha existido siempre. Y él quería que en la universidad, en los colegios de medicina, en las facultades, fueran los mejores doctores, los profesores y catedráticos. Es decir, él también daba valor al currículum. Claro. Es que la única manera de, bueno, pues que una universidad sea pionera, pues es teniendo buenos profesores y buenos alumnos y siendo capaces de transmitir lo que hacen. Porque si son muy buenos y están encerrados, pues no, hay que transmitir los conocimientos. Y él entendía que el conocimiento era, bueno, o la base del saber. Ahí tuvo a un personaje que me decías Nebrija. Sí. Nebrija y la gramática. Bueno, sí me gustaría leer los que, las personas que estudiaron en la universidad de Alcalá. Estaba Nebrija. Nebrija fue también profesor de Salamanca y tuvo un papel muy importante. Bueno, fue la primera persona que hizo la gramática española y tuvo la feliz idea de regalar un libro de gramática a la reina Isabel la Católica dedicado por él y que decía que viera a la reina para que se entendieran todas las personas de su, bueno, pues de su imperio en aquella época que deberían hablar el mismo idioma. Y fue cuando la reina quitó el latín de la universidad y puso el español. Y la primera vez que al imponer a un emperador, el coronar a un emperador, la primera vez que se hizo en español fue a Carlos I. Siempre se hacía en otras lenguas, pero bueno, a Carlos I le coronaron en español emperador. Nebrija tuvo mucha importancia en la confección de la Biblia políglota con Plutense. Que ya hablaremos. Que ya hablaremos. Que hemos dicho que no la olvidamos. Que no la olvidamos. Y Nebrija fue importantísimo porque además él, no en Alcalá, sino en Salamanca, editó sus propios libros, su propia gramática y la vendió. Y puso precio a su propia gramática. Y es un hombre que tampoco hay que olvidarlo. Un hombre importantísimo en aquella época y en la lengua española. Importantísimo. Y Carmen, yo no quería tampoco olvidar y me adelanto y te pido disculpas a Beatriz Galindo la latina. Sí, porque en Salamanca fue la primera, sí, que además era consejera y amiga de Isabel la Católica y fue la que enseñó en latina Isabel la Católica y educó a todos los hijos de los reyes católicos. La reina se rodeó también de grandes personajes de la cultura. Por ese motivo tenía que fructificar en algún sitio todo ese sin duda esa idea renacentista. Estamos hablando del renacimiento y que no le damos tanta importancia como tiene al matrimonio de los reyes católicos. Porque no solamente que políticamente constituyeron la unidad de España sino la gran revolución cultural española renacentista se dio bajo su reinado y en su reinado. Bueno, Carmen, seguimos. Sí, seguimos con las personas que estudiaron en Alcalá. Nebrija, Santo Tomás de Villanueva que fue el que tiene el patio que hemos visto antes dedicado, Juan Ginés de Sepúlveda, Ignacio de Loyola, Domingo de Soto, Ambrosio de Morales, Benito Arias Montano, Juan de Mariana, Covarrubias, Antonio Pérez, San Juan de la Cruz, Mateo Alemán, López de Vega, Francisco de Quevedo, Pedro Calderón de la Barca, Melchor Gaspar de Jovellanos, Fray Diego Morcillo, Blas Ortiz, etcétera, muchísimos. Hubo, bueno, tengo que decir que la Universidad de Alcalá era exclusivamente para varones, preferentemente religiosos por la filosofía que tenían, digamos, que no estudiaban ninguna, ninguna, y eran teólogos, y eran teólogos, no tenía sentido. No había teólogas, que dirían hoy. Pero sin embargo, claro, ahora las hay, teólogas. Hubo una sola mujer, María Isidra de Guzmán y de la Cerda, que en 1785, ya bastante posterior, hizo artes y letras. Fue la primera en la Universidad de Alcalá. La Universidad de Alcalá, dejamos ya, bueno, pues desgraciadamente el cardenal Cisneros, pues murió, y vieron la universidad y toda su obra siguió. La Universidad de Alcalá en 1777 se la separó física y orgánicamente de su colegio mayor de San Ildefonso y se pasó a denominar Real Universidad de Alcalá, con sede en el antiguo edificio del Colegio de los Jesuitas de Alcalá. Estamos viendo, Carmen, unas imágenes muy atractivas, sugestivas del sepulcro que no está enterrado ahí. Es que pidió, el cardenal Cisneros pidió ser enterrado en la capilla del Colegio Mayor de San Ildefonso y, bueno, y tiene este sepulcro que es una maravilla de arte funerario, pero, sin embargo, está enterrado en la catedral de Alcalá. El sepulcro está vacío. Sí, pero he querido traerlo porque era un, pues es una joya del arte. Siguió pasando el tiempo y cuando... Estamos ya, teóricamente, en una época moderna. Sí. Es decir, tuvo muchos... Muchos cambios y transformaciones. Y transformaciones. Y estamos ya en... Bueno, cuando llegó la desamortización de Mendizábal y muchos de los edificios que había hecho el cardenal y que pertenecían a la ciudad universitaria, pues fueron destruidos. Y la Universidad de Alcalá, en 1836, fue trasladada a la Universidad de Madrid, a Madrid. Entonces, la Universidad de Madrid pasó a llamarse, a denominarse Universidad Central. Sí. Este nombre lo ha mantenido mucho tiempo. Y tú y yo estudiamos en la Universidad Central. Exactamente. Y entonces, a partir de 1970, la Universidad de Madrid pasó a llamarse Universidad Complutense de Madrid. Bueno, pues que sepan los que nos ven, los que nos... Que Complutense viene de Complutum. que le digamos en nuestra edad que da lo mismo. No, pues ni falta que hace. Estamos aquí... Tuvimos la dicha de estudiar en esa universidad. Universidad Central de Madrid. Y bueno, pero que ya que sepan que Complutense viene de Complutum, que es... Bueno, que en realidad es el gentilicio de Alcalá, de los romanos y todo esto. En 1900... Bueno, en 1850, ya estaba trasladada a la universidad, se habían destruido varios edificios. Los habitantes de Alcalá de Henares hicieron una asociación de condueños. Asociación de condueños de los vecinos de Alcalá. Entonces, compraron los edificios que quedaban y los mantuvieron. la sociedad de condueños en el año 1850. En el año 1977 se creó de nuevo la universidad de Alcalá de Henares. La actual. Sí, pero ha escrito la universidad de Madrid. Bueno, pero tiene muchas... ¿Estaba ya independiente? Sí, ya es independiente. Ya no... Ya es independiente. ¿Divulgaron el logos que habíamos visto en principio? Pues sí, en la propaganda de la universidad está ese logo que hemos visto al principio. Y había... Este, este. Hay unas fotografías muy... Vamos, unas diapositivas del Paraninfo de la universidad de Alcalá que desde el año 1977 también el 23 de abril es una preciosidad el Paraninfo. Y esto está en el colegio San Ildefonso que es donde está el rectorado de la universidad actual. Pues el 23 de abril de todos los años su majestad el rey entrega los premios Cervantes. Ahí. Exactamente eso. Es una preciosa idea. Discuten los estudiosos de Cervantes y del Quijote si realmente nació si fue bautizado allí pero para nosotros vamos a seguir la historia según la hemos recibido. Sí. El premio Cervantes se da en la universidad de Alcalá porque en Alcalá nació Miguel de Cervantes. Exacto. Y no movemos nosotros la polémica. Lo dejamos ahí. Hay otra cosa que a mí me llamó mucho la atención. Bueno, Alcalá de Henares es una ciudad preciosa. Y además es una ciudad universitaria. Tiene un sabor muy bonita. Y tú has dicho que fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Por la universidad. ¿En qué año? Pues yo creo que fue 1998 pudo ser. 98 pudo ser. Muy al final. Muy al final. Sí. 1998. Sí. Se declara Patrimonio de la Humanidad conjuntamente con la universidad. eso tiene un abolengo. Ya lo creo. Y hoy ¿qué carreras se pueden estudiar? Porque ya divulgamos el plan de estudio y el contenido de estudio. Como ahora tienen que solicitar respecto a la nota que han sacado en selectividad. Tienen que solicitar los alumnos. Varias universidades y varias carreras entonces según el números clausus pues les adjudican una u otra. Pero no se mantiene exclusivamente humanidades, teología, artes como entonces. No, no, no. Hay rama de letras y rama de ciencias. Es decir, medicina, por ejemplo. Medicina, por ejemplo. Continúa porque había explicado que se inició en la época cisneriana. Sí. Y también podemos hablar de ingeniería, de arquitectura, es decir, carreras científicas. Diología, carreras científicas. Y tiene incluso el prestigio de Alcalá, yo no digo que vaya a competir con Madrid, pero tiene un alto nivel y un alto prestigio actualmente. Y una larga historia. Y una larga historia y un Alcalá. Claro que sí. Bien. Hay una cosa que es que no me quiero olvidar. que a mí me llamó mucho la atención. En Alcalá, bueno, el Cardenal Cisneros dotó de una biblioteca de más de mil volúmenes del mundo entero cuando abrió el Colegio de San Ildefonso. Y había muchos libros de ciencias naturales. Pero en este momento, en el momento actual en el que vivimos ahora, hay una biblioteca que funciona 24 horas al día los 365 días del año. A mí me llamó mucho la atención. Y creo que es algo que hay que divulgar. Porque es muy importante para Alcalá, para el mundo de la cultura y para el mundo de la universidad. hablas de biblioteca, hablas de contenido de la universidad. Inicialmente, ¿recuerdas que cuando hablábamos de Salamanca decíamos que llevaban un ropaje especial? Sí. ¿También ellos en el Renacimiento siguieron esa idea y esa tónica con el ropaje, su color de cada facultad? Lo que pasa es que en Alcalá de Henares no era el prototipo de Salamanca y el prototipo que se ha trasladado a otras universidades, incluso cuando el doctorado. Este es el prototipo de la Universidad de Alcalá de Henares. Lo de arriba sería el birrete, que no es como el birrete de Salamanca y ese sería el prototipo. Pero variaba, este es el que tenía en el Colegio San Ildefonso, pero variaba como había diferentes órdenes religiosas que estudiaban allí, variaban los colores con las diferentes órdenes religiosas. Pero vamos, ese sería digamos el básico. Es que es muy curioso también porque hoy modernamente todas las universidades llevan también su distintivo de la universidad. Que podamos hablar de esto es históricamente un gran recuerdo. Ya lo creo. Carmen, estamos ya al final del programa y yo no quiero que olvidemos la Biblia políglota complutense. No, yo tampoco quiero olvidarla. Cineros estudió, tú nos comentabas anteriormente que buscó documentos de la Biblia por todos los sitios. Reproducciones, aunque mantuvo una idea la Vulgata. Pues vamos a ver, es como el segundo gran sueño. Del primero hemos hablado ampliamente. No era cuestión en el programa de dedicar más tiempo a la Biblia, pero vale la pena hablar del segundo gran sueño de Cineros. Los diferentes historiadores a la Biblia políglota complutense dicen un viaje en busca de un tesoro, un legado para la humanidad, una gran hazaña tipográfica y cultural. Me parecen como tres mensajes cuando no hay mucho tiempo muy bonitos. Y dicen también, lo decía el propio Cisneros, que lo que más fue de su agrado fue la confección de la Biblia. Preguntándole a él, lo voy a leer textualmente lo que él dijo, dice, aunque hasta el presente he llevado a cabo muchas empresas para la nación, nada es más de mi agrado y por lo que debáis felicitarme con más efusión que esta edición de la Biblia, que me parece que la define en sí misma. Recibió una gran alegría cuando le presentaron el último tomo editado. ¿Cuántos tomos tiene? La Biblia tiene seis volúmenes, cuatro son del Antiguo Testamento, el quinto es de las Escrituras Griegas, la confección duró 15 años. Empezó en el 1502, fue financiada y propiciada por el cardenal Cisneros, claro, y acabó, acabaron en el 2000, perdón, en el 1517, pero no se pudo publicar hasta el 20, con lo cual el cardenal Cisneros no la había publicado. Pero Erasmus de Rotterdam ahí intervino negativamente, ¿no? Pues sí, muy negativamente porque él hizo un volumen que además le apoyaron el rey, creo que era Maximiliano y el papa de aquel momento y le dieron un permiso para que durante cuatro años estuviera, bueno, estuviera a la venta o estuviera circulando de la Biblia, de la Biblia. Entonces, ¿qué pasó? Que no se pudo publicar la Biblia poliglota complutense. Tenía, bueno, como todos saben, está en cuatro idiomas, en hebreo, griego, latín y arameo, el traductor, el texto en latín quedó encargado Antonio de Nebrija, en griego, Demetrio, Ducas y Hernán Núñez de Toledo, textos en hebreo y arameo, Alonso de Alcalá, Pablo Coronel y Alfonso Zamora, y la ciudad donde se hizo fue en Alcalá de Henares y se publicó en 1520. Es decir, es la primera vez que se une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. y en cuatro idiomas diferentes. Esa era otra de las originalidades, pero la vulgata dijo que no se tocara, porque incluso le aconsejaban que se modificara y dijo que no, que el texto primitivo había que mantenerlo. Bueno, a Fray Luis de León que por traducir la vulgata fue por lo que le encarcelaron. Claro. Estuvo siete años cuando dijo, cuando volvió a la cátedra decíamos ayer. Tuve, aunque no tenga que ver nada con esto, pero bueno, está en el contexto de la historia, de la historia de la cultura y de la religión. Hace muy poco estuve en Salamanca con motivo del octavo centenario y tuve la suerte que muchas veces no se puede ver, de ver el aula de Fray Luis de León, que es una maravilla y está tal cual la dejó él cuando daba clases. Entonces dicen que, bueno, están los bancos que son muy rústicos, de manera muy rústica, que eran los únicos alumnos de aquella época que escuchaban la clase sentados, porque en el resto de Europa estaban en el suelo. Y bueno, pues es otra anécdota más. Y bueno, pues muy bonito y por traducir la vulgata le encarcelaron. Y cuando volvió, allí está escrita la frase, habían pasado años, como decíamos ayer, como si fuera ayer, el día anterior de la clase. son ejemplos que no podemos olvidar culturalmente, nacionalmente incluso, de la idea de los grandes personajes que ha tenido España y que tiene España. Ya lo creo, España ha tenido grandes personajes muy importantes para la historia, para la cultura, para la época posterior de España, y no los debemos, no los podemos, es que no debemos olvidarlos. No debemos olvidarlos. Carmen, aunque sea apoyarte, Toledo, el archivo catedralicio de Toledo, que tiene los seis tomos, ejemplar, completo, que es poco frecuente de la Biblia políglota complutense. Tuvimos la suerte de tener a los archiveros en el programa, que hicieron un programa sobre este contenido y así lo expresaron. Sí, sí, sí. Porque se hicieron 600 ejemplares distribuidos por todo el mundo y contaban ellos como anécdota que uno de esos ejemplares que iba a Italia en un barco, por supuesto, en aquella época se iba de mucho por mar, que tuvo un naufragio y se perdió el ejemplar. Es decir, que tener los seis ejemplares completos como tiene la catedral es un privilegio también para Toledo. Es que la catedral de Toledo es una joya auténtica en todo. Carmen, nuestros telespectadores nos tienen que disculpar porque recordamos y repetimos cosas tan entrañables como esta que acabamos de expresar porque Toledo es también otro tema. Toledo es otro tema. Toledo es una ciudad que enamora y es una joya. el programa Huella de Nuestro Tiempo que nos hayas hablado de toda esta cantidad de detalles tan maravillosos y que dan solera a la vida cultural y a la vida de la investigación y que continúes en el terreno que a ti más te satisfaga pero fundamentalmente no olvides a la mujer la ciencia y la cultura. Así que muchas gracias por haber estado en el programa. Gracias a vosotros. Y también a ustedes Huella de Nuestro Tiempo siempre gratamente recibe a un cofrade de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo que con sus trabajos amenizan el programa. Muchas gracias y hasta el próximo día.